El delegado de Comisiones Obreras en el hogar El Cobre de Algeciras, Juan Antonio Carrasco, explica que en el centro se atienden a menores inmigrantes no acompañados, trasladados desde el hogar La Concepción de la Línea. El personal, según la central sindical, viene soportando desde hace años una carga mental excesiva provocada por las constantes agresiones, tanto verbales como en ocasiones físicas, que reciben por parte de los menores atendidos en el centro. Comisiones Obreras sostiene que esta situación de agresiones, así como la de exposición a riesgos biológicos por contagio de enfermedades del que tienen conocimiento y ha intervenido el Servicio de Epidemiología del Campo de Gibraltar hace años que se vienen poniendo en conocimiento de la Delegación Territorial de Igualdad de Cádiz, de la que depende el hogar del cobre sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas de seguridad efectivas y eficaces de cara a controlar y evitar estas situaciones de grave riesgo y de carga mental excesiva que sufre el personal en el desempeño de su trabajo. Comisiones Obreras ha reclamado a la Delegación Territorial de Igualdad de Cádiz que ponga en práctica las medidas de seguridad y prevención que acaben con esta situación de riesgo que sufre el personal.